¿Cómo disfruté la película Las Acacias con esas dos enormes actuaciones? Lo habíamos prometido, aquí está Gabriela. Es así, lo disfrutamos todos realmente, no solo por la historia que es absolutamente rica, ese encuentro entre un camionero y una mujer que viene desde Asunción del Paraguay aquí a la Argentina y la verdad que hay una bebita también allí que se roba también, misteriosamente, ¿no? Porque cómo se podrá controlar a un bebé de meses. Bienvenido, Pablo Giorgeli, te has ganado el premio Cóndor, Cóndor de Plata, el lunes pasado por Las Acacias. Flor de Camino, que ha recorrido Las Acacias. La verdad que sí, bueno, todavía estamos así sorprendidos, agradecidos. Y este premio, bueno, fue especial para nosotros porque fue acá. La película había ganado muchos premios en muchos países, algunos países muy lejanos. Pero bueno, todavía en Argentina no habíamos tenido, habíamos recibido muy buenas críticas, habíamos estado nominados en algunos premios, pero bueno, este, digamos, es el primer premio que recibimos y el de montaje que ganó mi mujer, María. Exactamente, Astrauskas. Hay que decir que siempre ocurre eso de que uno no es profeta en su tierra, pero qué doloroso que iba a ser porque no son premios, y él los dice, tan modesto. Se ganó la Cámara de Oro en Cannes, ganaste en el Festival Británico también. Sí, en el de Londres. Exactamente, también en San Sebastián, el premio como mejor película latinoamericana. Son festivales absolutamente prestigiosos y tu película merecía esos premios, claro que sí, pero faltaba el de la casa. Sí, por eso, estamos muy contentos con este premio, muy agradecidos. Como te decía, es un premio especial para nosotros. Ya el hecho de haber estado nominados en tantas categorías, había sido algo que recibimos con enorme alegría porque, bueno, el premio a veces te toca y a veces no, pero ya estar nominado es un premio en sí mismo y en tantas categorías como estuvimos. Ahí estábamos viendo algunas de las escenas de Las Acacias, que por si no la vieron, es una película fascinante, hipnótica, en el vínculo que se establece entre este arisco conductor de camión, solitario, con sus cosas, ¿no? Y ella que está ávida de darle charla, de aceptar sus mates, de estar en contacto con alguien que viene con esa chiquita. ¿Cómo fue filmar con ellos? ¿Has logrado un efecto de ese que nosotros decimos son no actores? No, no, ellos son actores y logran el efecto como si fueran personas comunes y corrientes no actores de raza. Bueno, tiene que ver con que es Germán de Silva, el actor que interpreta a Rubén, es un genio y es un actor increíble. Entonces para mí fue muy fácil trabajar con él y muchas de las cosas que están ahí son por él. Él entendió muy rápidamente cómo era su personaje, cuál era el tono de la película. Y en el caso de Eve, ella no es actriz profesional, este es su primer papel, pero yo creo que es una tremenda actriz intuitiva, natural y que es una actriz buenísima, solo que no trabaja de eso todavía. Yo me sorprendí con Germán viéndolo en teatro, en La Laguna, porque dije, ¡era actor! Sí, es actor. Claro que sí. ¿Y la bebé cómo fue manejar? Digo, están encerrados prácticamente todo el tiempo en una cabina de camiones, seguramente ha sido arduo el trabajo de rodaje. ¿Cómo fue trabajar con esa criatura? Bueno, lo que hicimos, lo primero que hay que decir es que esa criatura es un milagro y es una estrella y es una niña muy especial, Naira. Ya eso lo había advertido en el casting, es una niña que conecta con la gente, le gustan las personas y es especial. Todo lo que sucede en la película lo hace ella en el momento exacto. Nuestra estrategia solamente fue seguirla y seguir sus tiempos y armar un poquito el plan de rodaje en función de cómo esté la bebé. Y luego también hay que decir que no hubo una sola. Ese es un pequeño truco del cine. Pero no contemos, no contemos los trucos. No contemos mucho más. Porque la historia es simple, pero seguramente es complejo, eso que debemos colocar la cámara para tomar en una cabina de avión permanentemente lo que va ocurriendo con movimientos, con situaciones que se van dando. Sí, fue una película muy difícil de hacer, muy complicada. Filmar en movimiento es muy complicado. El camión no siempre también es un solo camión. Bueno, los trucos que se usan en el cine. Pero filmar en movimiento con un bebé que está en el 80% de las escenas, dependiendo del clima, de miles de cortar rutas, no fue nada fácil. ¿Y por qué decidiste en un principio hacer y filmar una historia de gente simple? Que la gente que ve esta película puede generar esta empatía de decir, bueno, me puede pasar a mí, estoy sola acá en el mundo y puedo encontrar a alguien. Mirá, fue algo que fue apareciendo en el proceso. Hacer la película me tomó casi cinco años, todo el proceso. Y los dos primeros años fueron solo de escribir el guión. En ese proceso de escritura del guión, junto con Salvador Rosselli, fuimos encontrando esta historia, estos personajes. Y un poco luego descubrí que la motivación personal tenía que ver con hablar de la paternidad, de la soledad y del vacío que siente un hombre, que está en conflicto justamente con su paternidad. Y un poco ahí fue apareciendo esta historia en esos dos años. Una historia que, como decíamos, fue premiada en el mundo, en los mejores festivales, acaba de ser premiada acá. ¿Cuál es el camino que tiene? Hoy vas a tener una proyección en estos días y en este fin de semana en el Centro Cultural Haroldo Conti. proyectamos las acacias y voy a estar ahí para conversar con la gente. Y bueno, estamos también proyectándola en el interior del país, en varias provincias y en Uruguay. Se estrena próximamente en Estados Unidos, en Noruega, bueno, en varios lados. ¿Estás ya pensando en un nuevo filme? Arrancando, por ahora con algo muy incipiente, una idea que tengo hace un tiempo, arrancando a escribir, pero bueno, recién despidiendo y empezando a soltar las acacias, así que todavía no pude meterme demasiado en lo nuevo. Estén atentos si ven alguna posibilidad. Es buena la de hoy en el Centro Cultural Haroldo Conti, en la ex ESMA, con la posibilidad también de dialogar con el director, que eso es fantástico. Después de ver una obra, poder charlar y decir cómo fue, cómo se hizo. Gracias por estar acá, Pablo. Muchas gracias por invitarme. Pablo Giorgeli, reconocido en todo el mundo, una película que hemos adorado realmente, una película que se aprecia, que se mete ahí en la carne de uno. Se llama Las Acacias, también aquí en la Argentina fue distinguida. Gracias, Pablo. Gracias. Primo Cóndor de Plata, la mejor película de 2011, nada más y nada menos. Una buena opción para ver si no, si pueden también alquilarla durante este fin de semana.